A veces siento que me traicionaste, aunque yo sé que nunca me fallaste La vida no fue y tú te aleaste, en un abril de hoy me olvidaste Y yo no quiero ni pedirte perdón, si yo nunca di tu corazón Por ti y nosotros dos fue un error, soy tu peor error No hay culpa de tu dolor